Más de 50 kilos de marihuana fueron camuflados cuidadosamente en esta moderna camioneta Hilux que salió del distrito liberteño de Chugay con destino a Barranca en la ciudad de Lima. Para descubrir la totalidad del cargamento se usó a dos perros de la unidad de la policía canina quienes olfatearon el vehículo y dieron con los compartimientos secretos donde se almacenaba el estupefaciente. La intervención se produjo el pasado 2 de noviembre al promediar las 6 de la tarde cuando agentes de la policía detuvieron a la altura del cruce Huagil-Chugay la unidad de placa AJU-942 que era conducida por Miguel Ángel Rosales Anaya de 28 años de edad. Él ha aceptado que es la tercera oportunidad que hace este tipo de actividad. Si ha aceptado que es la tercera suponemos que es muchas más. ¿Ella es el propietario o es un propietario? Es una persona que está parte del negocio, parte de la cadena de distribución. La droga, la camioneta y el conductor fueron trasladados a Trujillo donde se procedió con el pesaje de la marihuana en las instalaciones del complejo policial San Andrés. Esta camioneta es de Barranca y gente de Lima iba a recoger esta ilícita mercadería en Barranca para llevarla a la ciudad de Lima. El destino final era Lima. La provincia de Sánchez Carrión, según las investigaciones de la policía, es una de las zonas de la libertad. Los demás hectáreas de tierras están destinadas al cultivo de marihuana. La falta de logística y policías impide un control efectivo sobre los productores de esta droga.